Te alabaré con todo lo que soy El camino de tu amor yo seguiré Te alabaré con toda mi pasión Conocer el gran milagro de esta vida Que me llena de esperanza, de fe Y de amor Te alabaré con todo lo que soy El camino de tu amor yo seguiré Te alabaré con toda mi pasión Conocer el gran milagro de esta vida Que me llena de esperanza, de fe y de amor Y me dan más ganas de vivir Adorándote, dándote gracias por vivir Por ti seré en este mundo lo mejor Perdóname las veces que he fallado a tu corazón Yo ya morí el día en que Jesús te conocí Te adoraré con todo mi temor Tu palabra llevaré a donde esté Te adoraré sin dar explicación Solo sé que tú, Jesús, eres mi vida Mi escudo eres, mi espada, en ti me dan ganas Y me dan más ganas de vivir Y me dan más ganas de vivir Adorándote, dándote gracias por vivir Por ti seré en este mundo lo mejor Perdóname las veces que he fallado a tu corazón Yo ya morí el día en que Jesús te conocí Y me dan más ganas de vivir Por ti seré en este mundo lo mejor Perdóname las veces que fallaba tu corazón Yo ya morí el día en que Jesús te conocí Volví a vivir Oh, 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 oh